¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos con Torchlight 2 Estamos en el nido de Stryian Estamos jugando en veterano Lo pongo ahí Se sabe Para asegurarlo En el último episodio estábamos ahí Estamos jugando en veter... Porque pone normal ahí Estoy aquí con Alpha No necesitas presentación, Haya Tú eres parte Del vídeo Qué bonito Soy un buff Mira lo que me quieres Soy un modo de dificultad Es un modo de dificultad Sí, para mí fácil Porque me estás matándolos a todos El maguito ese no es lo que reparte, ¿no? A ver si te crees que vas a repartir tú en todo el juego Como el Castle Crashers El Castle y yo Crashers paseándome entre profundidad y profundidad Cuidado, cuidado Profundidad y profundidad ¿Nocivo? ¿Por qué se llama nocivo el tío? Joder, porque ha hecho un envenenado de la hostia, ¿no lo has visto? Pues yo no le hago una mierda con la bechita, no sé por qué Ya no, está durísimo, está durísimo Loquea, ataque hasta que las placas se rompen Amigo, pues venga, revienta Vale, si me das un sec No te doy nada, dale ¡Berserker! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Qué le has hecho? Me costaría Eres nivel bajo tío Sí, sí No tengo equipo todavía, etc, etc, etc Yo me guardo el mana para curarme principalmente, ¿sabes? Hazte ahora mismo... velocidad de ataque y robo de vida tío Sí, 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 es lo que estoy intentando tío Ya tengo esto para asaltar y curarme En caso de emergencia ¡Lo haremos! ¡Ah, Dios! Ok Está la cosa complicadilla, ¿no? Voy a alejarme un poquito Curarme Vale, voy a ir limpiando poco a poco Porque madre mía Yo no sé ni lo que me ha matado Ni idea tío Yo estoy con Berserker ahora repartiéndole a este lagarto Vale, muerto ¿Qué coño ha matado a Hayabusa? ¡Eh! ¡Eh! Chiquitines! Es que me... Dios, me están atacando desde todos los sitios tío ¡Qué de bichos! ¡Dios! Eso es lo que me ha matado tío Creo que se me han echado diez mil bichos de ese primer Ni uno de ellos ha entrado en un punto vital de mi cuerpo y me ha matado Mejor no nos digas cuál Pero la momia tío, creo que no es por dentro de la piel Sí, sí Vale, ya tengo The Momia Modo, oh yeah The Momia La momia, The Momia Ok Está muy bien hecha la ambientación ¿eh? Está muy bien hecha la ambientación ¿eh? Vale Una página web Donde está el juego, o al menos donde el más barato yo lo he encontrado es eso, quince pavos tío En la caja de descripción Yeah Y la verdad es que eso, que el juegazo para lo que ofrece es un buen juego como veis y mola Sí Juego con los colegas Y en esa página la verdad que está bastante barato así que Sí, sí, aparte N-Sing está más caro tío, N-Sing está 25 por ahí Sí, sí, sí Hablamos de euros ¿eh? Ya si sois de otro país Sí, claro Ya os compráis en dólares y tal Hostia O en pesos No, 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 cuidado Creo que se puede comprar por euros o por dólares, o sea que Uh, uh, Kadoom Mátalo, mátalo, que no te matéis KSNG Déjame mandar a mi mascotita a vender tío, dame un sec Protégeme Cúbreme Que voy a vender aquí, mucha brocica, dejamos ordenar Y vender lo que no voy a utilizar jamás en la vida Fuera, fuera, fuera KSNG Utilidad, regeneración, arbol, impacto, no No, 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 no Defensa contra el físico, díme Aquí está la entrada a Manticore Me gusta No, 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 no Tengo sets, así que no me interesa Uhhh, me descarto todas las defensas por segundo Espada, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa Botas, no me interesa, no me interesa Oh, esencial de 22 segundos me lo han recuperado por segundo, me gusta ¿Dónde puedo meterla? Ah, no tengo que por ahí enganzar nada Vale Eh, Sammy Vete a vender eso y ve a traerme potis de... Espera, iré a pillando las potis gordas Traeme potis de vida Tengo pantalones de regente, nen Hostia ¿Los quieres? ¿Pantalones de regente? ¿Eso era el set que estaba llevando yo? Sí Como se ve para abajo O cuando te lo digo O si O si O si O si Oh 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 Que bonico Oh Oh Que maravilla, nen Que maravilla Sii Lol Que guapos los pantacas Sii Que chulada Mola, mola, mola a ver pieza velocidad de ataque 3 piezas 20 de robo de salud 4 piezas 12% de daño de armas a melee me gusta donde te han dado eso tío? creo que lo dieron de una misión mola me ha quitado un montón de salud porque los otros pantakas me dan un montón de salud ya bueno pero la velocidad que te da y el robo si el daño si si me gusta me gusta dale esto está muy tranquilo y eso no me gusta murciélaguito ahí todo solito tranquilito que pasa que pasa oooow mantícore dale hola hola balro sal de ahí sal de ahí sal de ahí que te estés quieto y me pegues a mi coño vamos un fogu que me hace el mamón está intentando hacer algo vamos jode con los torbellinitos macho ah que rebotan en la pared los torbellinos de puta madre amigo tío 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 hay una copia detrás si si me acaba de soltar un totem yo estoy en berserker y voy a morir por la copia que la copia mete más que el chaval ya está muerto tío es un compañero es su compañero que me dices no vale vale ya está murió murió mysterious one me ha soltado eh pero nena ayúdame con la copia ah coño está viva vale me ha tirado una pequeña piedra encima de la cabeza si 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 a mí también ostia wow madre mía las peches han ido ahí ahora no 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 le ha hecho daño aaaah fuerte y flojo ahí está otro logro desbloqueado venga logros allá a la esta a ver misteriosa one de cuatro staff martillo peligro potencia peligro potencia peligro potencia miguel a ver Wow me ha soltado el tier de badlands armor probabilidad de golpe crítico daño de crítico probabilidad de golpe crítico wow necesito este set ¿tu botas de cuáles son? me acabo de poner la pechera botas, tengo una mierda botas seguramente, ah no, son las del set de regente oh que pena, porque me habían tocado estas defensa de hielo, armas amelé, no esta mal tío, pero tengo las del set acabo de pillar, mira, mira, al loro, mira la pechera que chulada, un tier de 6 chaval, velocidad de movimiento, daño crítico, progreso de golpe crítico, daño crítico, 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 lo necesito tío, eso es mi tier, ¿sabes? mira como me queda, voy de blanco, ¿sabes? con pantalones marrones me voy a quitar el casco, a ver, a ver que se vea, porque llevo con el casco no se cuantos episodios y me estoy rayando, ahí estoy que chulo tío, se me parecen un montón los pantalones aladín tío, me recuerdo un montón, no se por qué vale, ok, a ver, ¿qué más me ha soltado? me ha soltado una varita especial, eh a ver, uff, esto te puede interesar a ver, voy a ponérmela, ¿por qué? porque puedo ¿sabes? ah, no, no, no puedo, nivel 26, pero te la dejo, pero ¿dónde estás? ahí te la dejo y a ver qué tal sigue el camino del oro sigue el camino del oro ¡Lol! ¡Qué bueno! que has ido soltándolo tú, ¿o qué? no, no ven aquí a comerciar ahí está, mira la varita, qué bonita uff está exquisita ya, ya me la he acertado directamente vale, voy a mandar a esto va a ser más fuera, fuera poco a poco vamos viendo equipo tío la verdad nos hace falta porque yo me siento super cojo todavía chiquito sam que te vender tardo dos minutos en ir a vender ella tarda un poquito más ya le empieza a costar llegar hasta el sitio oye aquí hay bichos todavía y cuando me atreve 50 bichos me se potencia la varita sabes si eso mola hasta aquí la salida o aquí hay un super cofre fiesta que me ha dado pantalones he dicho ok largamos este sitio tengo dos puntitos sin gastar o sea que subí de nivel o tenía ya dos puntos de antes espero que se haya grabado bien porque un momento que me salía windows pero creo que se izquierdo atacarás a un enemigo manténlo pulsado y atacarás continuamente vale vale voy a ponerme no puedo ponerme crítico hasta el 25 nada pues no sé si aumentar ya puedo ponerme estas habilidades aquí mola a ver qué es esto cargas hacia adelante durante seis metros arañando y desgarrando a todos los enemigos a tu paso golpe de lobo me gusta y este el espíritu de la sombra del lobo te abruma mientras esta habilidad esté activa derribas a los enemigos que se dejan que dejan una estela de sangre y este de aquí desencadena es una explosión ártica a mí me gustaría esto impregnas tus armas con energía eléctrica este poder se puede producir una descarga que afecta a los objetivos cercanos al golpear a un enemigo los rayos pueden ser encadenados hasta dos veces lo que no sé es cuánto dura este encantamiento de armas no pone duración recarga 20 segundos o sea que tengo que estarlo tirando constantemente no pone así coste de maná 18 pues no sabría si ponerlo ya no miraré tengo que mirarme alguna build la verdad porque no tengo ni idea de cuál será lo mejor para el berserker ya le echaré un ojillo con calma que no tengo ninguna prisa y ya que estamos jugando una dificultad bastante alta pues me gustaría llevar un personaje pues lo más apto para poder luchar aquí no puedo salir me han encerrado tío fue matado me han encerrado te voy a revivir una ciudad sin coste mejor voy a teletransporto a Haya y ya está no sé por qué pero me encerraron se estaba asaltando con el león con el tigre seguramente me habrán atrapado el daño de hielo congela aleatoriamente a tus enemigos pues ralentizando tus ataques ralentizando tus ataques porque ralentizando tus ataques vale o sea el daño de hielo mi daño de hielo el ataque no ralentizando sus ataques si habilidades y movimientos un 33 por ciento por tres a cuatro segundos por un 33 por ciento por tres a cuatro segundos que una raya la traducción tío a ver a ver voy a ponerme más vida porque estoy sufriendo un montón y voy a ponerme por aquí no puedo y por aquí tampoco puedo ¡Qué guapo tío! Mira, cerca a la cámara, ¿eh? Ahora, ¿qué ha sucedido? ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Qué chulada! Sí, sí, sí. Muy chulo, tío. Yo parece que voy en pijama. Por ahí, ¿sabes? En pijama. ¡Vamos! ¿Dónde está la siguiente misión? ¡Oh! Vaselesk. Venga, casita. El other silver. ¡Vamos! ¿Qué me salta ahora la barra? Hay que bajar a cobrar, tío. No sé si va a ser el punto. Venga, vamos. No. ¿Qué? No. Ah, me metí por donde no era. ¿Quién está tocando el cuerno? ¿Qué cuerno? ¿No lo oyes? Está ahí todo loco. ¡Uf! Esto es de puta madre esto, tío. Este que me ha dado un... un engarzable súper bueno por la misión. Ajá. Me ha molado el boss ese, eh. El de la gargolita. Ajá. Está muy bien. A ver. Ah, sí. Un engarzado, sí. Diez se me han robado por golpes, sí. La barra de carga se llena un 5% más rápido. Está muy bien, sí señor. Me pide que elija, ¿sabes? Creo que no tengo nada para engarzar. No. No puedo meter en ningún sitio. Lo guardaré. Y cuando pueda engarzar algo, pues ya se lo enchufaré. Mola. Está muy bien, sí. Set Eteria. Set Eteria. Tenemos misión aquí. Nivel 22-25. Vamos. ¿Qué? Misión aquí. Nivel 22-25. Al attacker. No, que el set Eteria es la verdad que está bastante bien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que solo tengo el casco y el casco ahora mismo tengo uno único que es mejor. Hostia. Unos cabrones estos. Se pueden atraerte, tío. Wow. Aquí está la madre. Wow. Déjame avanzar. Vale. Wow. Qué dura está, chaval. Dale, fuerte. No, 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 no. Las bolitas, nen. Sí, sí, sí. Las bolitas. Vamos. Se parece a Thresh, tío. Sí, sí. Los cuernos y tal. Aguadaña y el farolillo. Sí, sí. Bueno, o Thresh se parece a este. La cosa es... No puedo llevarlo. No puedo llevarlo. No puedo llevarlo. No lo puedo usar. Está hablando. Está hablando. No puedo usarlo. No puedo usar mi coalita. No puedo usar el arcón. O alawado, lo podemos usarlo. No puedo usarle héroe. No puedo pagarle. Ponemos los cerwebos. Ei, me voy al tomar el susto social. No puedo cambiar eso, Vale, esa misión... me imagino que será por aquí... yo corriendo por el... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! No esta chulo esto de verme a través de las paredes. No te terminas de acostumbrar. ¡Qué pena! ¿No? No, la misión era salvar a la pava eso. Ok. Misión easy. ¡Tú easy, man! ¡Tú easy! Puntos en asignar 3. Me gusta. Estoy esperando a subir de nivel para poder que lo termine al 25. ¿Por qué tú eres un derrochado? Derrochado no, porque tengo que gastar 3 pasivos. Ya, tío. El daño que hagas es reducido por la armadura de tu enemigo. Las armaduras significan menos daño. Los ataques pueden hacer un golpe crítico. Haciendo que un daño extra... no sé qué, no sé cuánto es. Vamos, vamos a entregar a ver que nos da este hombre. ¡Y aquí viene! ¡Ambulancia! En realidad se está alejando. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Eh! ¿Esto es para pescar? ¡Ah, no! No sé si he cogido algo. ¡Ah! ¡Dos bichos! ¡Botas del set regente! ¡Oooool! Ya la tiene. ¡Hostia, qué es esto! Ya, tío. ¡Oh! Aquí hay una... ¡Lol! Ven a ver esto, tío. Has descubierto cámara Ember. Y hay una super máquina aquí de la hostia, ¿sabes? ¿Sí, tío? Es una especie de... ...nave... ...de transporte... ...no estoy seguro que es. Voy por allá, tío. Voy para entregar la misión. ¡Ahí, ahí arriba, ahí arriba! No, no, por aquí, por aquí. Sí que todo el retorno. Estaba cogiendo unas gemas que había aquí. Ven aquí. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? No, a mí no me dan esa parte del set. Vale, me manda abajo del todo a una misión. Hostia. Eh... Bueno, no he recuperado por segundo. Defensa física... ...no me interesa, no me interesa. Eh... Tampoco me interesa. Bah. Pillo este por pillar. Eh... Sí, al... ...al sur, ¿no? Vamos. Al suroeste. Al cicado. Estás pasando puta madre. Hmm. Estas guirianas. Ah, nivel 29, Betty. Hmm. Zona de pesca. Ahí está la misión. Hay que rodear este sitio. Ah, es en el castillo este, ¿no? Portón abandonado. Vamos por allá. El santo estaba cerrado, ¿no? Sí. Pero imagino que estará abierto. O eso hay que hablar otra vez con... Hay que hablar con esto otra vez, ¿eh? Has demostrado tu valor. El camino está despejado. Oh, yeah. Y me da una ermita que me interesa. Sí, señor. Ok. Pues... Vamos a irlo dejando por aquí. Y entra. Jeje. ¡Ah, ya está muerto! No lo volveréis a ver. ¡No! ¿Por qué está muerto? ¡Oh! ¿Qué pasa? Lo veréis en el siguiente episodio. Muajajaja. Adiós. Adiós. Hay mucho. Adiós. ¡Conociado con un juego! ¡Sontradonado! ¡F momentámetro! ¡Ajá! ¡Sontradonado! undo aprenda a continuación nos espera suorde nada!